Y, oye, Ana Lucía, ¿por qué no nos platicas sobre, no la participación, sino la concentración del voto? Claro que sí. Platicamos la semana pasada sobre la participación, pero ahora, ¿en dónde se concentra el voto? ¿En dónde se ganan las elecciones? Digamos, una elección presidencial. Vamos a verlo en este... Hola, Guillermo. En este mapa, les voy a mostrar primero, en esta elección presidencial, estamos ubicados en la elección presidencial del 2018, los cinco estados que concentraron el 40% de los votos. En primer lugar, tenemos al Estado de México con 8 millones de votos, que lo alcanzan a ver muy claramente. De ahí, les sigue Ciudad de México, que tuvo 5 millones de votos. Nos vamos con el siguiente estado, Jalisco, 3.400.000 votos. Veracruz, 3.810.000 votos. Y, por último, Puebla, 3.076.000. Si sumamos los votos de cada uno de estos cinco estados que les acabo de mencionar, más o menos tenemos 23, 24 millones de votos de una elección donde se obtuvieron 54 millones de votos. Entonces, estos cinco estados concentran este 40% de los votos. Pero, para ver dónde está concentrada la población, quiero mostrarles este mapa, y lo van a poder ver de una forma muy clara. Este mapa de burbujas, como le llamamos, en donde ven las burbujas más grandes, es en donde hay mayor cantidad de población concentrada. Claramente se observa el centro y algunas partes del sur del país, en donde hay mucho mayor concentración de población que en muchos estados del norte. Aquí también podemos ver, por ejemplo, estados en donde no hay ninguna burbuja mucho más grande que las otras, y que el voto está muy repartido, como es el caso de toda esta parte de Veracruz. Aquí está Oaxaca, es otro de ellos. Se encuentran todas estas bolitas chiquitas, puntitos chiquitos, pero no hay una concentración mayor. Ahora, si vemos estas concentraciones, la más clara, la que más nos llama la atención, es la que está en el centro del país. Esta es la zona metropolitana del Valle de México. La otra zona metropolitana que tenemos es la zona metropolitana de Guadalajara, y la otra es la zona metropolitana de Monterrey. En estas tres zonas metropolitanas tenemos alrededor de 30 millones de habitantes. Entonces, claramente, también en estas tres se concentra en gran parte la votación, la población y, por lo tanto, la votación. Y si nos vamos fuera de estas zonas, encontramos tres municipios que también son clave, que llegan a definir lo que ocurre en una elección. El primer municipio lo tenemos acá, y es Tijuana. Tijuana, en una elección, da alrededor de 500 mil votos. El otro municipio que también es clave es Ciudad Juárez. Ciudad Juárez da también alrededor de 500 mil votos. Otro municipio que es clave de igual forma es León, da alrededor de 600 mil votos. Y, por último, tenemos Puebla. Puebla da alrededor de 700 mil votos. Cada uno de estos cuatro municipios que les acabo de mostrar da más de medio millón de votos en las elecciones, lo cual también es muy importante a la hora de votar. Y, por último, me gustaría que vieran estas burbujas enormes. Por supuesto, una de ellas, que es importantísima, es la Ciudad de México. Pero vean la diferencia que llega a haber entre una alcaldía y otra y la cantidad de votos que puede dar cada una de estas alcaldías. Nos vamos, por supuesto, a la más grande, la más poblada, es Iztapalapa. Iztapalapa, por sí solo, en esta elección del 2018, dio un millón veintinueve mil votos. Le siguió, en cantidad de votos, Gustavo Amadero. 733 mil votos. Y lo que me gustaría mencionarles, antes que regrese con ustedes, es que esta cantidad de votos no significa que hubo mayor participación. ¿Por qué? Porque Iztapalapa, Gustavo Amadero, son más pobladas que otras alcaldías, como es el caso, por ejemplo, de Benito Juárez, que es la alcaldía que siempre tiene mayor participación ciudadana, pero en cantidad de votos se ve mucha diferencia porque hay mucho menos población. En este caso, Benito Juárez tuvo 74% de participación ciudadana con 273 mil votos y a la par, con 74%, le siguió Coyacán, pero con 418 mil votos. En cambio, Iztapalapa fue de las que menos, tuvo con un 70% de participación ciudadana, pero tuvo este millón veintinueve mil votos, igual que Gustavo Amadero, con 70% de participación, tuvo 733 mil votos. Y en esta siguiente elección, Ray, Guillermo, estos mismos cinco estados que les mencioné van a concentrar prácticamente el 40% de la población. Entonces, muy importante fijarnos y, por supuesto, como candidatos, como partidos, fijarnos en estos estados. Muchísimas gracias. Hasta los días. Gracias. 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 Gracias.